¿Cómo se organiza un triatlón? En el día a día preparando el triatlón que va a hacer este año en Lanzarote, pero no queríamos dejar de contaros lo que hacemos en la Fundación Gil Gallarre. La Fundación, os sonará, pero llevamos muchos años, de hecho el próximo año va a ser nuestro 60 cumpleaños, porque nació en el año 58 y damos apoyo a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Personas de todas las edades, de hecho la más pequeñita tiene 3 años y está en el cole de educación especial y la persona mayor que tenemos en Fundación tiene 82 años, que está en la residencia de mayores que tenemos para personas con discapacidad intelectual, con lo cual les apoyamos a lo largo de todo su ciclo vital, y a ellos y a sus familias, puesto que donde ellos se desarrollan y donde pasan sus vidas con ellos. Trabajamos ahí enfrente casi 218 profesionales, que ahí donde no lo parece es como una pequeña ciudad, y si tenéis oportunidad de venir a conocernos pues estáis todos invitados y encantados. Contamos con muchos voluntarios que nos ayudan a trabajar en el día a día y a dar el apoyo a estas personas en nuestro día a día, y contamos con más de 50 empresas colaboradoras. Tenemos dos sedes, porque aparte de la que tenemos aquí en Pozuelo, tenemos otra sede en San Sebastián de los Reyes, que tiene además un terreno enorme de 4 hectáreas, pero por ejemplo el cole de educación especial está solo en Pozuelo. En Pozuelo tenemos la mayoría de los centros, pero luego en San Sebastián de los Reyes tenemos residencia, centro de día, centros ocupacionales, por ejemplo el de jardinería. ¿Cómo empezó esta historia? Pues en todos nuestros libros y en nuestras presentaciones siempre veréis que ponemos como titular una historia de amor y superación. ¿Y por qué es esto? Pues porque esto empezó así, empezó con una madre que tuvo seis hijos, y el pequeño de sus hijos, Luis, pues nació con síndrome de Down. Imaginaros hace 60 años, en los años 50 en España, pues el mundo de la discapacidad, o sea, había un vacío enorme y no había absolutamente nada en torno a la discapacidad intelectual en España. Entonces ella había estudiado magisterio y era pedagoga, y bueno, pues lo que se planteó es, yo a mi hijo Luis le quiero dar la misma educación y quiero que tenga las mismas oportunidades que el resto de mis hijos, y si ahora mismo no las hay, pues voy a ver cómo puedo hacer para conseguir ofrecerle lo mismo que al resto de mis hijos. Era una mujer muy emprendedora, como os podéis imaginar, muy pionera, muy luchadora, y ya que ella se había formado en magisterio, pues en esa época en Francia sí que existía como carrera de educación especial, pues se fue a Francia a estudiar educación especial, una vez que estudió esta carrera, pues se movió mucho, y la becaron para ir a estudiar a Viena, luego estuvo en Canadá, en Estados Unidos, se empapó de todo lo que había en torno a la discapacidad intelectual fuera, y cuando ya vio que lo había visto todo y que estaba preparada, pues volvió a España, y dijo, pues bueno, pues vamos a empezar, y empezó en la terraza de su casa, pues aquí, en esa época, pues con un profesor, su hijo Luis, y otros dos compañeros de la misma edad más o menos de Luis, y empezó así el cole, pues era una clase pequeña, y así de aquella manera, pero ¿qué pasó? Que esto, pues la idea era, pues no solo para mi hijo, vamos a ofrecerlo a todo el que tenga, a todas las familias que tengan la misma situación que nosotros, se empezó a dar a conocer, se empezó a conocer la labor que estaba haciendo Carmen Gallarre, y bueno, pues empezó a crecer, a crecer, a crecer, y en el año 62, pues se monta lo que ahora tenéis enfrente, que es el Colegio de Educación Especial de la Fundación Gil Gallarre, donde ya se crea un centro grande, y además es un espacio muy grande, con lo cual se empiezan a crear poco a poco centros anexos a lo que era el cole, porque era, bueno, ahora Luis ya ha terminado el colegio, ¿y ahora qué? Bueno, pues es que ahora, pues hay que prepararle para que te pueda aprender una formación, una ocupación, entonces se empezaron a crear los centros ocupacionales, y es que ahora, ¿cómo podemos ayudarle a que encuentre un trabajo? Pues vamos a formarle para que pueda insertarse laboralmente, ¿y cómo podemos ayudarle para que pueda vivir de manera independiente? Igual que cualquiera de nosotros querríamos vivir, ¿no? Pues vamos a ayudarle a aprender a vivir de manera independiente, ¿y qué hacemos para que cuando el día de mañana nosotros como familia no estemos, y él pueda seguir feliz en esta vida de manera plena y completa e integrada en la sociedad? Bueno, pues hasta tenemos, desde pisos tutelados, embajada donde dice Sebastián de los Reyes, y una residencia de personas mayores, entonces, bueno, donde al final donde residen es en su hogar, es su casa, y tenemos muchas personas que han empezado en el cole hace muchos años, y que ahora tienen 80 y viven aquí, enfrente, en la residencia de mayores, ¿no? Y es su casa, y es su hogar, y si entráis en su habitación, sería como la habitación que tenéis ahora mismo en vuestras casas, ¿no? Pues puesta muy a su manera. Y como a ellos les gusta. Nuestra misión, pues es esa, atender a apoyar el proyecto de vida de cada persona con discapacidad intelectual y su familia, y defender sus derechos y obligaciones como ciudadanos, pues para ayudarles a alcanzar su mayor grado de inclusión social posible. Pues que cuando veamos a una persona con discapacidad, pues le veamos como uno más, y que los tratemos como uno más, y que los consideremos como uno más. Porque me gustaba mucho, el otro día en clase de mi hijo, cuando intentaban explicar a los niños de siete años lo que es la discapacidad intelectual, la profe le decía a nuestro hijo, porque Lucas su hijo y el mío están en la misma clase, y les decía, es que todos tenemos discapacidad en algo en la vida. O sea, hay niños que tienen discapacidad en no saber compartir con los demás, hay niños que tienen discapacidad en no ser generosos, o en no dejar sus cosas a otros, o en saber perdonar, hay personas que no saben perdonar porque les cuesta. Pues igual, en la vida cada uno podemos tener más potencial para hacer unas cosas, y nos puede costar más hacer otras, pero a todos nos pasa. Y ejemplos muy claros son personas como Luis o como Nacho, que están con nosotros en la fundación, que madre mía, ya me gustaría a mí, Luis Sainz de la Cuesta tiene un cuadro expuesto en el Thyssen, es una copia de un cuadro de Van Gogh, y ya me gustaría a mí pintar como Luis, pero yo no pinto como Luis, y ya me gustaría jugar al tenis como lo hace Nacho Ruiz Ritchi, que está en nuestra sede San Sebastián de los Reyes, que ha jugado en especial en Olympics, campeonatos de tenis a nivel mundial, la última fue no sé cuántas medallas de bronce en el de Pekín, entonces bueno, se ha recorrido medio mundo jugando al tenis, y tiene unas capacidades, cuando hacemos torneos solidarios de pádel y cosas así, siempre nos llevamos a Nacho porque es un crack jugando, y encima juega de pareja con su madre, y es que es una moza va a verles. Pues ya me gustaría a mí tener estas capacidades, entonces todo es relativo, en cuanto a qué tenemos más o menos capacidad, pues todos podemos hacer unas cosas mejor que otras. ¿Y cuáles son nuestros valores en la fundación? Y que eran los que un poco doña Carmen cuando fundó todo esto, pues quiso encolcar a todos los que estábamos ahí, pues reconocer a cada persona como un ser único y diferente, todos y cada uno de nosotros somos únicos y diferentes, y especiales tal como somos. Promover la autonomía y la libertad con los apoyos necesarios, que puedan vivir de manera independiente, que puedan vivir como nos gusta hacerlo cada uno de nosotros, de manera libre y autónoma, que si necesitan más apoyo, pues necesitan más apoyo, se lo proporcionamos, pero que sean capaces de vivir de manera autónoma. Considerar a la familia como el referente para el desarrollo de la persona, pero eso para todos, con y sin discapacidad, pues lo mismo, la familia para ellos es un referente indispensable. Y luego desarrollar su dimensión social, que no estemos recluidos ahí en la fundación, sin salir, sin hacer, no, salimos al entorno, hacemos actividades en el entorno, pues aquí en la universidad es una gozada ver cómo nuestros chicos vienen a jugar al fútbol con la Fundación del Real Madrid, que les da clase, pues los martes y los jueves por la tarde, o cómo vienen a jugar al papel adaptado por las mañanas, creo que son los martes, o cómo vienen al gimnasio, cómo van al ayuntamiento, cómo hacen mil actividades medioambientales en el entorno, pues eso, cómo salen al entorno y hacen actividades como cualquiera de nosotros. Y nuestro éxito, pues no está en tener grandes, no como ganar muchísimo dinero, o nuestro éxito está en que nuestro trabajo, los frutos de nuestro día a día en la fundación, está en conseguir, y el ver, el cariño y la fidelidad que ellos nos muestran, y eso es como nuestro mayor regalo, pues el cariño que nos tienen, el ayudarles a desarrollar sus vidas, que sus vidas sean plenas, y esa es la mayor alegría que podemos tener, pues ver cómo, por ejemplo, el sueño que teníamos con Juan Carlos, su sueño era trabajar en un banco, porque su padre siempre había trabajado en un banco, y empezó él haciendo unas prácticas en Bank Inter de mensajería, y después de sus prácticas le contrataron, y ya lleva ocho años trabajando en Bank Inter, y es el que conoce, vamos, en el edificio central ahí en la castellana, desde el primer departamento al último, todo el mundo conoce a Juan Carlos, y Juan Carlos es el más querido en el banco, pero él ha conseguido su sueño, que era trabajar en un banco, cada uno a su nivel, pero lo ha conseguido, pues ayudarles a conseguir, siempre son planes individualizados, entonces cada persona tiene un sueño, y vamos a ayudarle a poner todos los medios que estén en nuestra mano para conseguirlo, y luego para la fundación la edad no es un límite, como decíamos, y tampoco los grados de discapacidad, aquí no solo tenemos niños con poca discapacidad, o personas con mucha, acabe todo, absolutamente en todo, tenemos niños con autismo, con síndrome de West, con síndrome de Down también, pero hay niños además, o personas a las que se le añade discapacidad física, motora, tenemos personas sencillas de ruedas, personas sordas, hay absolutamente todo, entonces todo tiene cabida, no hay límites para nadie, todo el mundo tiene capacidad de estar, y de compartir, y formar parte de esta gran familia, y en cuanto a nuestros centros, para que si algún día vais, os imagino, podéis visualizar lo que hay, es como, no es una sede en altura, sino que son muchos edificios, entonces empezamos con el cole, que es el colegio de educación especial, que tenemos del ciclo de educación infantil, de 3 a 6 años, y luego, ¿qué más tenemos, Edu? Digo, Roberto. Antes de pasar a los talleres en el cole, aparte de los pequeñines, ¿qué más edades tenemos? A los 18, a los 19, pasar a los talleres. Vale, los mayores son los de 16 a 21 años, que es un ciclo que le llamamos transición a la vida adulta, y en esa época, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacen? Hacen prácticas, en varias empresas, en ayuntamientos, teníamos un chico que quería ser camarero y está haciendo prácticas en el BIFS de Majada Onda, por ejemplo, otro que quiere ser cocinero y hacer prácticas en una cafetería, bueno, hay como, pues un poco se les empieza a introducir en el mundo laboral, pues van haciendo prácticas en distintos centros, de manera que ellos vayan descubriendo hacia dónde quieren encaminarse profesionalmente. Y cuando acaban el cole, pues como dice Roberto, pasan, ahí tenemos distintos centros ocupacionales, como por ejemplo, ¿qué talleres tenemos? Hay una restauración que hace muebles, armarios, bandejas, bandejas, todo lo que tiene que ver con madera, ¿verdad? Sí, todo lo que tiene que ver con madera, restauración de madera, y hacen cosas muy bonitas. Las bandejas son viejas, primero lo lijan, lo que esté sucio, lo quito todo, luego lo colorean, lavar los colores. Lo lijan, lo tiñan y luego ya lo diseñan, porque tenemos gente, como veíamos antes, como Luis, que pinta, como el que mejor, ¿no? Tenemos otro taller que además tú lo conoces muy bien, ¿cuál es? Yo estuve yo cuando tenía 18 años. ¿Y qué hacéis en el taller de encuadernación? En cuadernación artesanal, cuadernos, álbumes, tapertas, los fantísculos, coser, hay tres modelos de coser. Bueno, tres modelos de cosido, ¿cuáles son? ¿te acuerdas? A la española, coge el cuadernillo, en medio, todo un niño, cuando se desasí, primero, hace dos nudos al principio, luego ya, y bueno, hasta, me doy, la última hoja, se hace un nudo doble, y a la forma de fresa, se coge los cuadros, dos cuadernillos, los dos primeros, a la española igual, luego el tercero, se coge un trozo de cartón, para hacer, para hacer el índice, luego ya, puede ser el primer amajalito, y el segundo, y coge otro cuadernito, y el tercero, y el cuarto, y el cuarto, y el cuarto, y el cuarto, y cosas así. Toma ya. Pero hay uno, es muy mal el tiempo, pero no sé cómo se hacía, pero se le llamaba, dientes de perro. Dientes de perro. O sea, que hasta se saben los tres motivos, de que hay distintos de encuadernación, porque él estuvo muchos años, ahí en el taller de encuadernación. Yo estuve, de los quietos, hasta los 18, o 22 años. ¿Cuándo empezaste tú en la fundación? ¿Cuándo entraste? ¿Qué edad tenías? Tenía siete años, hace 35 años. Tenía siete años, empezó en el cole, con siete años, hoy tiene 41, con lo cual, hace 35 años, que está en la fundación. Y cuéntanos, después de estar en el taller de encuadernación. Pasé, me dijeron que iban a hacer un taller audiovisual, y me dijeron, veis, era solamente un amigo mío, mi hijo, se va. Cada uno, mi hijo, y a tres personas, monté un taller audiovisual. Yo me esperé, cinco, cinco días, solamente, para que se, y pasé al taller audiovisual, y llevo ya, tres años. Tres años, ¿y qué has aprendido en el taller de audiovisuales? ¿Qué clases les puedes dar a estos chicos que están aquí grabándonos? Pues, aprender, montar y desmontar, el chipode, y la cámara. Y la cámara. Roberto es un muy buen ayudante de cámara. Llevo a llegar a generar el alto personal diez años. Diez años. Y además, ha hecho bastantes años prácticas en radio televisión española, ¿verdad? Que los de la tele les adoran, cuando van a hacer sus prácticas. Dos veces habéis ido. Y ahora, ellos son los que graban todos nuestros vídeos corporativos de la Fundación. Si os metéis en YouTube, cualquier vídeo que veáis de la Fundación Gil Gallardo, ya se ha grabado el equipo de audiovisuales, que también además habéis aprendido y también sois buenos fotógrafos, ¿verdad? Sí. Ahora vais a empezar otro. Sí. Bueno, pues gracias a, pues al apoyo de empresas que nos financian formación, pues es uno de los centros que recibe formación en audiovisuales. ¿Y qué otros talleres tenemos en esa ciudad de la tele? Sebastián de los Reyes tenemos dos talleres. Cerámica y pintura. Y pintura, donde está Luis, por ejemplo. Y cerámica, que históricamente tenemos ahí unos hornos gigantes y se hacen unas maravillas en cerámica. Y pintura, porque los mismos creativos de la cerámica pues han derivado ahora en hacer cuadros, hacen exposiciones, hacen cuadros muy bonitos. Y luego manipulados, que tenemos en las dos sedes, ¿qué cosas hacen en manipulados? Por ejemplo, en los hoteles, cuando tú vas al baño de un hotel te encuentras un neceser y eso, por ejemplo, nosotros lo hacemos fenomenal. Meter el cepillo de dientes, la pasta, el peine, esas cositas, todo lo que son trabajos rutinarios, pues son muy fáciles de hacer y ellos los hacen estupendamente porque son cosas muy de ABCD, muy repetitivas, que las hacen como churros y son muy sencillas. O para avión, para líneas aéreas, para hoteles, pues este tipo de trabajos. O simplemente en la fotografía, pues lo que es hacer mailings y meter cartas en sobres. Hacemos muchas fotocopias. Muchas fotocopias. Es un poco rollo, hacer fotocopias, ¿no? Yo no sé, porque mi hijo no es que ha saltado a nosotros, hay pesos de carpeta y el hijo no es que yo, yo hubiera de subir con mi hermano y hacer muchas fotocopias. Es muy fácil. A partir de ahí, como un diospiezo, siempre lo puede ir con los marejas y están chupados. Los chicos seguro que hacen bastantes fotocopias. Están teói que fotocopiando. Y como, claro, como decíamos que teníamos todo tipo de nivel de discapacidad, para las personas que tienen más capacidad, pues también se les forma para poder insertarse laboralmente, Están haciendo prácticas en empresas y se les insertan empresas como el ejemplo de Juan Carlos que decíamos en Bank Inter. Y luego también tenemos un área de apoyos donde hacen distintas actividades. Por ejemplo, ¿tienen previsto ir dentro de tres meses a ver una exposición en el Thyssen? Pues les preparan durante tres meses y están viendo todos los cuadros que cuando vayan a ver la exposición van a ver el día que vayan a hacer la visita. Por ejemplo. Luego, otro centro que tenemos, ¿cuál es, Robert? El centro de día. El centro de día. van a ir a la piscina, a la piscina, hacer fisioterapia, a los caballos, equinoterapia, y a gimnasio. A gimnasio, también hacen terapia con perros, bueno, hacen a lo largo del día muchísimas actividades inclusivas de todo tipo, terapéuticas, que les ayudan luego en su día a día. Otros centros que tenemos, tenemos dos centros especiales de empleo, ¿cuáles son? Un grupo de Artesa, que está aquí a lo largo y no tiene que estar en el sasemastro que lo que hay. Y Artesa, que es una empresa que tenemos aquí, enfrente, ¿verdad? Que hace lavandería y limpieza industrial. Con lo cual, trabajamos para grandes cadenas de hoteles y restaurantes, pues como los hoteles Melial, los NH, pues lavando todo lo que son las sábanas, las toallas, todo lo que es. Y diariamente, trabajan los 365 días del año, tres turnos al día, de las 100 personas que están contratadas, 91 personas tienen discapacidad intelectual. Son túneles de lavado en gigantes, son trabajos muy rutinarios que hacen fenomenal y solo los coordinadores son personas sin discapacidad. Y luego tenemos otro centro especial de empleo que es el de jardinería, que tenemos ahí un montón de personas contratadas y que mantienen nuestros jardines de las dos sedes y también luego están contratados para mantener un campo de golf, el parque de la Marina en Sebastián de los Reyes, bueno, pues están contratados como cualquiera con su sueldo, con sus vacaciones para trabajar en ello. Tenemos más centros que son Reyes Hogar, Reyes Hogar, bueno, el centro de día con residencia, que es el que os decíamos, donde están ya las personas más mayores en proceso de envejecimiento, que al final ya es como su hogar, ¿no? Son como quien está ya en casa y hacen mil actividades durante el día, pero ellos residen ahí todo el año. Y luego tenemos servicios de vivienda porque tenemos aquí en Baja la Onda dos pisos tutelados y en San Sebastián de los Reyes otros dos, donde hay varios chicos que comparten el piso con un monitor que vive con ellos y realizan, pues todos viven allí de lunes a domingo, pues tan ricamente como cualquiera de nosotros como nos gustaría compartir piso con compañeros. Y también tenemos módulos de vivienda que eso sí que están aquí en el centro de la fundación en Pozuelo, que son como varios bloques, pues una de mujeres, otra de hombres, luego hay unas casitas más pequeñas donde se comparte vivienda y ellos viven allí también todo el año. En total, personas que residen entre pisos tutelados, viviendas y la residencia son 109 personas. Y luego tenemos un montón de áreas transversales como podría ser en esta fundación, digo, en esta universidad, pues área de comunicación, de responsabilidad social corporativa donde estoy yo, y captación de recursos, el área técnica de calidad, el área de recursos humanos, pues pastoral, el área de ocio, voluntariado, hacemos un montón de actividades luego de ocio de fin de semana, campamentos urbanos, campamentos, tenemos una casa en Galapagar, que en verano siempre hacemos ahí campamentos para los chicos del cole o para los adultos también, que, bueno, pues son actividades muy importantes para las familias, ¿no? De poder dejar a sus chicos un día o dos o en verano 15 días y, pues poder disponer de un campamento como cualquiera de nuestros hijos. Área de familias, porque hay un área específica para atender a las familias en todas sus necesidades, a los hermanos también se les atiende, porque ellos son muy importantes, normalmente una familia donde hay un hijo con discapacidad, pues tiene, bueno, pues os podréis imaginar, les cambia la vida, ¿no? Entonces, pues necesitan muchos apoyos y en todos los que se les pueda facilitar y ayudar, pues ahí estamos nosotros. Y luego os vamos a dar unas pinceladas sobre tres o cuatro proyectos que tenemos en marcha para que os hagáis una idea, ¿vale? Por ejemplo, el taller de audiovisuales, donde está Roberto, ¿tú qué haces? De repente llaman de un sitio y contratan, oye, queremos que vengáis a grabar este evento que vamos a tener en esta empresa o los del ICOM, por ejemplo, que es el Instituto de Calidad de las ONGs, que nos llama todos los años para que vayamos a grabar lo que ellos hacen en su día a día, ¿no? O su... Y tú, por ejemplo, ¿dónde has estado tú viajando para grabar eventos? Aquí ya... He ido a cualquier sitio. Estando aquí en la Cruz Costa de Madrid, en las primeras, o hasta aquí después he ido a Valencia, a Valencia, a Sevilla, a Santiago y a después dicho... Santiago, a Santiago de Compostela y a Mérida. Y luego lo cojo entre... No sé si, en medio de mayo y a Valladolid. A Valladolid. O sea que no está mal, ¿no? Para trabajar en el taller de audiovisuales, ya se ha recorrido un poquito España, entonces ahí les damos formación para la inserción laboral y como han hecho tantas prácticas, ya lo que estamos deseando es que les contraten ya, o sea, les falta el paso al empleo, ¿no? A que les contraten ya para trabajar de cámara, o de ayudante de cámara. Otro proyecto que tenemos, por ejemplo, el entrenamiento para la vida independiente. Decíamos antes que es muy importante justamente prepararles para cuando su familia ya no está y como cualquiera de nosotros haría con nuestros hijos, cuanto más independientes sean, mejor. Entonces tenemos un programa de entrenamiento que nos ha financiado distintas empresas que durante tres meses les enseñamos desde el primer día coger el autobús aquí en frente del autobús que pasa por delante de la fundación e ir a Madrid, a un piso que tenemos en el centro de Madrid por la zona de... y desde el transporte hasta allí. Luego, por ejemplo, en el piso pues ir a Mercadona de la esquina a comprar, gestionar el dinero de la semana porque si te lo gastas todo el... hasta el miércoles ya no tienen más dinero no llegas al domingo. Pues ¿cómo gestionar tu dinero en la semana? Las tareas. En la casa comparten piso varios chicos con un monitor. Pues es que hoy te toca a ti cocinar, mañana me toca a mí lavar los baños y pasado a recoger el salón. Cada uno tiene sus tareas, hay que repartirse las tareas y bueno, pues sabe cada uno lo que tiene que hacer porque hay que compartir piso. De manera que después de tres meses ya duermen allí y han sido capaces de aprender todo lo que es pues eso, vivir de manera independiente. Otro proyecto, por ejemplo, Recuerdos Felices de mi Vida que es un proyecto precioso que nos ha financiado la CAISA donde para las personas más mayores de la fundación de la residencia de mayores pues está demostrado, trabajamos con una universidad con el departamento de psicología que evocar los recuerdos más positivos de tu vida pues crea un estado de felicidad y de especial. Entonces, digamos, durante cinco semanas se va haciendo entrevistas a la persona con discapacidad ayudándole a evocar los momentos más felices que ha tenido desde su infancia, juventud, adolescencia, desde que era adulta hasta que ya son mayores. Y entonces, después de esas cinco semanas se hace como una fiesta donde se ponen común, se hacen como unos libros con texto y fotos y unos póster que resumen poco como el libro y en esa fiesta común la persona que ha trabajado, el profesional que ha trabajado con cada uno de los chicos pues lee en alto unos fragmentos de esas historias de vida y se les hace al final la entrega del libro de vida y el póster y son momentos muy especiales porque está demostrado que eso revierte no solo en mejor estado vital de la persona con discapacidad sino de sus familias, de profesionales que han trabajado a lo mejor han estado compartiendo día a día con ellos 20 años y es que yo no sabía que a lo mejor Roberto resulta que le chiflaba pues tal cosa, descubres cosas que son impresionantes. Tenemos un pequeño vídeo pero que no creo que vaya a dar tiempo a ponerlo o proyectos como respiro y conciliación familiar que os contaba de ocio donde un poco las personas les ayuda a las familias a tener momentos de respiro para que sus familiares puedan tener ocio mientras ellos a lo mejor se ocupan de mi madre que está enferma en el hospital o simplemente voy a cenar con mi marido que no he cenado con él desde hace 10 años porque no he tenido momentos porque no ha habido posibilidad porque yo no puedo dejar a mi hijo con cualquier persona que le cuide sino que necesitan unas atenciones especiales entonces estos campamentos de respiro y conciliación pues lo que se les permite a los familiares es eso que sus chicos mientras lo pasan bien los familiares tengan espacio y momentos para ellos pues para atender mil necesidades de su día a día. O proyectos distintos del cole como el Gym Gallard es un nuevo gimnasio que acabamos de montar que os invitamos a conocer aquí enfrente lo inauguramos de hecho este jueves nos han ayudado ahí el BBV la fundación Accenture y Inocente e Inocente pues a renovar el gimnasio que os imagináis era un gimnasio de hace 60 años pues los techos se caían teníamos goteras las luces eran lo más ineficiente posible el suelo las paredes en fin lo hemos renovado anterior y lo inauguramos el sábado pues para que todo el cole pueda disfrutar de un nuevo gimnasio tenemos hasta rocódromo así que estamos muy contentos o el proyecto de Alagua Patos para el que necesitamos financiación que es para nuestros chicos es muy importante hacer fisioterapia en el agua por todos los beneficios que se producen ellos entonces pues tenemos un proyecto de fisio donde nuestros niños pues una vez a la semana van a una piscina y los fisioterapeutas pues están con ellos trabajando toda la motricidad y las ventajas que se producen ellos o musicoterapia tenemos niños que son autistas que no tienen comunicación verbal que no son capaces de comunicarse con ninguna persona pero a través de la música expresan lo que no son capaces de expresar verbalmente entonces la musicoterapia es súper importante también y causa muchísimos beneficios en ellos tenemos proyectos de nuevas tecnologías en el aula para niños como Pablo con el reto que tenemos con Emilio que además van a necesidad de ruedas no tienen capacidad verbal tienen ataques epilépticos autistas o sea tienen mil cosas y a lo mejor a través de aplicaciones como estas consiguen llamar su atención y que la formación que se le va dando pues le llegue o acondicionamiento de las zonas de recreos que como también nuestro centro es muy antiguo pues tenemos instalaciones muy antiguas y necesitamos una renovación y nada con todo esto ya termino pues con nuestro prota que es Emilio que gracias a su colaboración y a que este año ha querido pues que la causa de su triad de su Ironman de este año sea pues ayudar a los niños del cole justamente a los niños con más necesidades de apoyo pues decidió crear su reto en mi grano de arena y bueno pues tiene ahí un reto muy potente porque su objetivo es conseguir 5.000 euros pues para ayudar a los niños con más necesidades de apoyo de la fundación y de hecho os vamos a poner el caso de Pablo para que entendáis porque yo siempre digo eso de grandes necesidades de apoyo pues no sé si se entiende entonces propuse hacer un vídeo muy cortito donde veamos a Pablo con un pequeño testimonio de su padre de su profe y de un par de imágenes de él en clase y un poco para que os hagáis una idea de por qué necesitamos ayuda para Pablo y para invitaros a todos también a que seguro que tenéis muchos retos y que podáis montaros solidarios y que si algunos de vosotros todavía no sabéis con quién o a quién poder ayudar o cómo hacerlo solidario nosotros os brindamos la posibilidad de que estamos muy cerca de que podéis entrar hasta dentro de la fundación nos abrimos las puertas os hacemos una visita podéis conocernos como hicimos con Emilio que le enseñamos el cole de arriba abajo porque lo bueno es la transparencia y que encima somos vecinos o sea que si en algún momento vais a llevar a cabo un reto de lo que sea una carrera solidaria un partido detrás del solidario una formación cualquier tipo de evento pues que estaríamos más que felices de poder colaborar juntos y de que podéis ligar vuestros retos al reto que está haciendo Emilio porque el reto de obtener 5.000 euros es muy grande vamos por los 2.000 la verdad es que vamos fenomenal 2.400 2.405 a día de hoy controlándolo genial nos quedan 40 y cuántos días 46 días o sí y tenemos que conseguirlos y que todas las ayudas son más que bienvenidas os vamos a poner el vídeo de Pablo a ver si entra estuvo Roberto grabando Roberto estuvo con los del taller de audiovisuales grabando os presento a Pablo tiene 10 años y cada día viene a su precio de la fundación y gallares cuando nació con el rico Pablo siento que nuestra vida cambió y estuvimos que lanzar por completo a él porque necesita ayuda para comer para dañarse para prácticamente todo es un niño muy feliz al que le gustan los juegos las caricias las costillas le encanta musicoterapia y la pistola también requiere de un material escolar muy adaptado a sus necesidades para estimular de forma adecuada todo lo relacionado con la integración sensorial hola me llamo Emilio Moreno soy triatleta volvedor de distancias Ironman y el próximo 20 de mayo voy a correr el Ironman de Lanzarote para ayudar a Pablo y tú ¿qué vas a hacer? entra en migradoalena.org y con tu donativo compraremos material escolar especializado para que Pablo y sus compañeros puedan seguir aprendiendo gracias vale, ahí lo tenemos bueno pues Elena, gracias por presentarnos esta magnífica fundación y bueno os voy a contar un poco la historia mía solidaria ¿por qué corro? ¿por qué corro para ayudar a este tipo de gente? mi primera carrera fue en el Ironman 70.3 que es distancia a la mitad de un Ironman para los que no lo sepáis son nadar 1900 metros 90 kilómetros de ciclismo de carretera y una media maratón 21 kilómetros la verdad es que me afrontaba a ese reto pues era un reto importante porque yo venía de pues bueno fui pasando por todas las etapas carreras de 10 kilómetros duatlones carreras media maratón siempre me ha gustado ir de menos a más nunca cada uno puede hacer lo que quiera pero hay gente que empieza a hacer un Ironman sin haber entrenado prácticamente en su vida haya ellos se puede hacer sin problemas se va a sufrir mucho eso seguro pero bueno cada uno que decida que hace con su cuerpo y con su vida yo he pasado todas las etapas he hecho distancia sprint he hecho distancia olímpica y me llegó la oportunidad de hacer la distancia medio Ironman dije bueno pero siempre me ha gustado el tema de la solidaridad ayudar a la gente de hecho mi madre de pequeña iba a Cotolengo que es un colegio que hay en Carabanchel de gente con discapacidad como Roberto y bueno siempre he estado muy ligado al tema de la solidaridad a través de un amigo me comentó la posibilidad de una plataforma de crowdfunding que se llama no sé si la conoceréis migranodarena.org tú te creas un reto solidario y por una causa había multitud de ONGs y bueno la verdad es que me puse a buscar en el buscador y no sabía qué hacer porque pinchaba una y me ponía a llorar me salía y me daba pena salirme porque como no le voy a ayudar a esta gente pinchaba otra igual la decisión fue muy dura porque ahí no sé cuántas ONGs había exactamente pero más de 200 y a cada caso con más pena pues tú te creas una cantidad de dinero a la que quieres recaudar y eliges a una ONG al final me decidí porque conocía una ONG que son vecinos de Becerril de la Sierra que es donde yo siempre tengo una casa ahí desde pequeño siempre he estado en verano y eran del Boal o de un pueblo que está a 10 kilómetros y dije bueno mira ya está no me voy a poner a elegir un caso u otro porque todos necesitan ayuda y voy a elegirlos a ellos porque bueno pues son por cercanía decidió hablé con ellos se llama Amigos de Niumbani que es una ONG que se dedica pues una aldea que se llama Niumbani en Kenia con niños huérfanos sin padres y infectados por el virus del VIH pues hacerles la vida lo más fácil posible ya de por sí la tienen muy complicada pero esta ONG pues bueno hace una labor increíble y la verdad hablé con ellos les planteé el reto y me dijeron bueno pues encantados te apoyamos en todo lo que quieras vamos a por ello nunca nos ha pasado de esto la verdad recaudar dinero es muy difícil porque a ver la gente de hecho ahora ha habido un caso de la niña esta de Barcelona que el dinero se lo llevaba pues el padre para otras cosas que no era lo que tenía que hacer y pues eso la gente a veces se reacia pero ahora que tengo que ver un poco porque tengo la garganta y bueno le dije ¿cuánto dinero crees que podemos recaudar? y dice va a ser muy difícil porque nosotros nos cuesta muchísimo llegar a empresas llegar a que nos donen dinero no sé planteate algo tú y dije pues bueno pues 5.000 euros seguro digo pues vamos a intentarlo ¿no? un número redondo 5.000 bueno Milio tú verás va a ser un poco complicado yo creo que te va a costar porque tenemos mucha experiencia en esto y es que nos cuesta muchísimo siempre vamos a ferias vamos a eventos y vamos a por 5.000 euros y ya está o sea vamos a por ello y punto o sea voy a correr una distancia una carrera dura pues vamos a crear un reto un reto en condiciones y vamos a intentarlo pues nada creas el reto entras en migranodarena.org metes un poco de un texto que bueno soy periodista y se me da un poco escribir y bueno me explico un poco la situación del reto y nada pones un vídeo ahí de los niños de Kenia la verdad es que llega bastante todo hay que decirlo y te empiezas a mover redes sociales amigos conocidos correos lo empiezas a difundir y bueno al principio te desanimas un poco porque no te dona a nadie oye vale muy bien perfecto oye le mandas un whatsapp venga genial ya te donaré nada te plantas en enero con 30 euros 40 euros y al final bueno esto me da vergüenza ya sabes tampoco quieres ser un poco pesado hasta que un día me dijo mira un amigo me dijo mira si alguien cree que eres un pesado porque le mandes un whatsapp con este tipo de aventuras y de esfuerzo que haces pues tío ese no es tu amigo no te no te representa entre comillas así que no te preocupes muévete difúndelo y sigue luchando porque merece la pena poco a poco fuimos creciendo 40 50 cada vez que me llega una donación me llega un mensaje al móvil un correo ha recibido un donativo en miranobarena.org claro la ilusión hables el correo 20 bueno 20 te dejan un mensaje de ánimo un apoyo ánimo Emilio tal suerte en la carrera perfecto bueno vamos creciendo y así nos plantamos en el mes de mayo con bueno la verdad es que fue bastante largo todo este proceso pero bueno lo resumo un poco me voy a Barcelona un día dos días antes de la carrera con mi madre que siempre me apoya bueno tengo que decir que soy padre de cuatro hijos que todavía hace todavía que todo este esfuerzo de hacer tiratlón sea un poquito más difícil entre comillas porque requiere muchísimo esfuerzo muchísima dedicación muchísima constancia y bueno todavía no soy padres seguro creo y bueno al final los niños pues requiere mucho tiempo y te quitan lógicamente tiempo de descanso bueno lo hace un poco todo más complicado pero para mí es me encanta porque de hecho en el Ironman entran conmigo en la meta este fin de semana nos hemos ido a peñiscola un mega Ironman que tenía y ha venido conmigo toda mi familia o sea que para mí podría ser un handicap para otra persona pero para mí no entiendo este deporte sin mi familia a mi lado porque son los que me apoyan y sin ellos pues lógicamente no me puedo ir 5 horas en bici y llegar a lo largo de la tarde un sábado a casa con 4 niños y mi mujer esperándome si ellos no me apoyan pues lógicamente es imposible bueno a lo que voy nos vamos a Barcelona y me voy con 4.377 y hago un pico recaudados o sea está ya hecho llego a Barcelona hablando con la directora Marian de la ONG bueno milo lo hemos conseguido no ya ha pasado 5.000 pero bueno yo ya tenía ese es que prefiero quedarme en 2.800 aunque sea menos dinero entre comillas pero quedarme a 4.700 la verdad es que me me daba puro estaba ahí un poquito con ese resquemor y demás pero bueno ya no se puede hacer más porque me acuerdo que fui a dejar la bici en la zona de transición la carrera empezaba el día siguiente y ya no había prácticamente ya estaba todo trilladísimo la universidad y Cade nos había donado a través de la feria del libro empresas amigos ya era imposible más ya moverme más ya yo ya no podía el de la ONG tampoco y nada me digo voy a correr con 4.300 y estaba ahí un poquito fastidio pero bueno dejo la bici de la transición me muevo perfectamente la cuelgas del sillín recojo la mochila preparas todo las zapatillas y cuando me voy me suena un correo bueno me suenan 200 correos todos los días de spam y de muchas cosas saco el móvil lo abro y ha decidido una donación de mi granadalena la última del día pincho y era justo lo que me quedaba pagó 5.000 euros o sea 700 y pico claro su vida fue fue tremendo llamé a Marían le dije oye Marían esto que ha pasado sabes quién es porque puso anónimo no puso nada ni suerte ni ánimo ni nada y me dijo pues no lo sé creo que sé por dónde van los tiros pero da igual tampoco preguntemos mucho más ya está lo importante es que lo hemos conseguido o sea fue una ayuda divina de alguien que todavía no sé quién pero bueno al fin y al cabo conseguimos los 5.000 euros que para mí fue tremendo un éxito rotundo la ONG Marían todo el equipo bueno encantadísimos de hecho recibí una carta del gobernador de Kenia de la ciudad de Numbani bueno invitándome a Kenia una carta bueno se me saltaban las lágrimas me hubiera gustado traerla pero es que no he podido y nada escolarizamos a 45 niños el objetivo de bueno que no lo he dicho el objetivo de este reto era escolarizar niños allí en Kenia en el colegio o sea no tienen posibilidad de ir al colegio porque no tienen dinero o sea necesitan un mínimo apoyo para ayudarlos y por 20 euros les pagas todo el curso anual a un niño y pues con los 5000 euros recogamos una barbaridad y bueno pusieron pues no sé si fueron 45 o bueno un pico fueron al colegio de hecho ahora estamos eso fue en 2015 y pues llevarán dos años ya gracias a este reto con mucho esfuerzo con mucha dedicación pues llevan dos años ya en el colegio o sea que me siento bastante orgulloso de ello y bueno eso me enganchó seguí el siguiente reto fue preparar el Ironman de lanzalote el año pasado Ironman que es Ironman es el doble justo de la distancia de medio Ironman que son 3,8 kilómetros de natación en aguas abiertas lógicamente en el mar 180 kilómetros de ciclismo de carretera también lanzarote son 2500 de desnivel acumulado se decía hay que subir mucho o sea muy duro se lo aseguro y luego cuando acabas la bici pues tenemos el postre de una maratón 42 kilómetros sea de por sí hacer una maratón es bastante exigente hay gente que se prepara muchísimo tiempo para hacer una maratón solamente pues imaginaos con casi al final son 4 kilómetros porque nadar en línea recta en el mar es muy complicado y siempre vas entre las olas y demás pues siempre te salen o 4 kilómetros o 4,100 o así o sea que imaginaos 4 de natación 180 de bici con un desnivel increíble con muchísimo viento con muchísimo calor y luego ponerte a correr una maratón a las 3 de la tarde con todo el pase marítimo lleno de terrazas de gente comiendo y tú ahí corriendo a las 3 de la tarde deshidratado, perdido muerto de hambre y la gente ofreciéndote de todo ¿quieres un bocadillo? ¿quieres algo? ¿neces algo? ¿quieres? en fin una aventura impresionante y decidí hacer otro reto solidario lo dice a lo mejor algunos lo conocéis porque es de la zona es la fundación Run for Smiles que ayuda a Eugenia que es una niña con parálisis cerebral pues es una historia parecida a la fundadora de la fundación pues unos padres que tuvieron son 5 hijas y la quinta hija salió con parálisis cerebral era una parálisis brutal del 95% o así y decidieron crear una fundación pues para ayudar a ella y bueno a través de mucha difusión pues han creado una fundación bastante chula y les ayuda en todo tipo de carreras eventos solidarios también carreras de 10 kilómetros medias maratones y demás y bueno a través de amigos los conocía y bueno me puse en contacto con ellos decidimos volver a crear otro reto así para ayudar a Eugenia que necesitaba una silla de ruedas nueva porque estaba creciendo y la que tenía no le valía y también para ayudar a otro chaval de 19 años igual que tenía una silla de ruedas muy vieja entre comillas y el chaval estaba también creciendo ya tenía 20 años casi y no necesitaba comprar una silla entre la verdad más o menos necesitábamos otros 5.000 euros y dije pues mira pues otra vez a por los 5.000 euros me dijo Nacho el padre de Eugenia me dijo Emilio yo llevo mucho ya en esto y 5.000 euros nos va a costar yo digo ya Nacho que no te preocupes que vengo del año pasado a hacer lanzar Barcelona y lo hemos conseguido o sea que no me voy a poner contigo en 4.000 y el año pasa hice 5.000 así que vamos de nuevo a por los 5.000 pues nada todo el apoyo necesario y nada organizamos pues un poquito alternativas porque al final claro no había pasado un año prácticamente del reto y también me daba un poco de apuro estar apretando un poco a la gente oye joder es el de los retos macho es pesado con los whatsapp con los correos y al final pues bueno me involucré entre comillas un poco menos pero busqué otras alternativas ¿qué hice? pues organizar un torneo de Padel Solidario que era una forma muy fácil de recaudar más dinero que esperar a los 20 30 10 15 20 40 de la gente hablamos con la universidad que lo organizamos aquí de hecho este año voy a organizar otro que también me gusta bastante el Padel y hay un compañero de mala pareja y nada organizamos un torneo de Padel Solidario recaudamos mil euros y bueno fue un empujoncito para para la para la carrera pero bueno esta vez me fui a Lanzarote con bastante menos dinero recaudado fueron 3.000 nos costó bastante más 3.200 y pico y al final una vez volvimos de Lanzarote se recaudó un poco más de dinero y al final acabamos ese reto en 4.000 euros 3.985 o algo así no pude llegar a los 5.000 es una espinita que tengo clavada pero bueno disfruté mucho corriendo el Ironman y este año pues hablé con Elena y quería pues eso de nuevo ir a por los 5.000 euros y como habéis visto en el vídeo para ayudar a Pablo que bueno la verdad es que yo cuando entré allí y me explicó su caso se te cae el mundo con los pies cuando eres padre todo te llega mucho más al final cuando no tienes hijos bueno todo lo ves un poco más con la distancia pero ahora cuando tienes hijos pequeños yo tengo uno de 7 uno de 5 uno de 3 y uno de 2 que acabo de hacer ahora o sea no me aburro en casa y pues eso se ponen malos ahora uno le doli al oído hoy y estábamos uff tiene una titis ya hay que ir al médico y llegas aquí y ves a Pablo y dices bueno es que a mi hijo no le pasa nada mi hijo es perfecto es que vamos es que es alucinante o sea es para vivirlo os invito un día que os paséis sin ningún compromiso habláis con Elena y os paséis allí y bueno es alucinante llegamos a la fundación me la enseñaron y me hablaron del caso de Pablo y me dijeron que bueno que el padre era muy reservado que está muy dolido con la situación de su hijo que había dejado de trabajar que pues eso que tampoco le quería dar mucho bombo al tema de su hijo y demás y dio la casualidad que fuimos a a la clase donde me iban a explicar un poco el caso más extremo de la fundación y pues la casualidad que entraba justo Pablo y su padre llegaban un poco tarde ese día y los conocí ahí y le expliqué un poco el caso al padre de Pablo le gustó tanto la historia que bueno pues de estar en el hombre muy reservado de no querer que su hijo salga a ningún sitio y demás pues grabamos el vídeo están encantados han donado muchísimo dinero los familiares amigos y su mujer está encantada me manda mensajes cada vez que he recibido una donación ¿cómo vamos? ¿qué tal? o sea al final estamos en el camino bueno llevamos 2.405 y yo creo que vamos a llegar a los 5.000 ¿no? así que sí así que nada eso es la parte solidaria eso es a lo que a lo que me dedico ahora ¿no? hacer triatlón pero no solo hacer deporte simplemente competir sino también pues eso intentar ayudar a la gente que lo necesita a ver a mí no me cuesta nada porque al final te vales un poco de lo que es solamente el entrenamiento de la alimentación de qué comes hoy qué desayunamos la proteína que no me pase que los hidratos que mañana que salgo en bici que al final pues estás pensando un poco en otras cosas ¿no? porque solo entrenamiento 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 pues es un es un poco aburrido así que nada vamos a ver si este año no somos capaces de conseguirlo ¿tú cómo lo ves Roberto? 5.000 clavados ¿sabes sí? ¿seguro? podemos recaudar más ¿eh? a lo mejor nos pasamos de 5.000 porque el ritmo el ritmo que llevamos llevamos 2.405 y estamos que nos salimos así que nada si aquí tenéis el enlace migradorarena.org ahí podéis ver un poco está todo el reto explicado con un vídeo y demás y bueno podéis si queréis hacer algún donativo pues eso un euro dos euros tres euritos lo que queráis cualquier granito de arena suma yo siempre digo a la gente oye que es que no me tienes porque da 50 60 o 200 como hay gente que ha donado o 300 cada uno a lo mejor el que ha donado 300 para ellos es como 5 euros pero bueno también tengo gente de oye mira te doy 5 euros porque estoy sin trabajar y bueno cualquier granito de arena suma y nada esta asignatura que tenéis es valores en el esfuerzo o algo así se llama educación física vale valores en la educación física y triatla valores en la educación física pues nada como comprenderéis hacer triatlón hacer este tipo de pruebas de larga distancia pues requiere muchísima muchísimos valores vamos a utilizar la palabra que tenéis en esta asignatura el esfuerzo la constancia la superación son valores imprescindibles si quieres hacer deporte de este tipo o sea la superación es una prueba contra ti mismo es una lucha constante contra ti contra tu cuerpo esto no es un partido de fútbol donde bueno si tienes un día malo y tú no juegas bien a lo mejor llega tu compañero arriba te mete dos goles acaba el partido tú te vas a casa y había ganado cero y tú has hecho un mal partido pero bueno aquí juegas contra ti mismo esto es una lucha contra uno mismo y eso aseguro que que hay que ser muy muy disciplinado hay que tener muchísimo sacrificio para poder para poder rendir y para poder para poder superar este tipo de pruebas mucha gente me pregunta ¿cómo lo haces tío? es que yo no puedo o sea yo bueno soy entrenador de triatlón entreno a gente y hay entreno a chicos que a lo mejor me dicen hoy no puedo entrenar por favor es que es el jueves digo el otro día un caso es que digo ¿por qué? ¿qué pasa? es que tengo autoescuela tío y salgo a las 8 digo pero ¿y qué problema hay? joder pues llevo todo el día trabajando luego me he ido a la autoescuela y salgo a las 8 de la tarde tío o sea yo te pedí cuando entramos a entrenar juntos disciplina superación esfuerzo compromiso o sea que salgas a las 8 de la tarde como comprenderás o sea a mí no me cuela o sea puedes entrenar a las 7 de la mañana puedes entrenar a las 8 y media puedes entrenar a las 8 de la noche o sea no tienes por qué dejar de entrenar un día porque te haces a ir a la autoescuela a las 8 ya bueno venga vale entonces ¿qué hago? pues nada entrenas a las 7 de la mañana tío es que a las 7 de la mañana es que no puedo entrenar a las 7 de la mañana es que el sábado tío madrugo no puedo tío es que el intento pero no puedo si se puede o sea yo he sido el más vago del mundo para eso o sea yo dormía vamos que me sentaba aquí en las clases y me quedaba dormido o sea como muchos de vosotros o sea me ha gustado mucho dormir me ha gustado mucho la cama me ha gustado mucho dormir siestas pero al final dices ¿para qué? o sea ¿qué tiene sentido? andarte a las 12 de la mañana dormirte una siesta a las 2 de la tarde y levantarte a las 8 irte luego de juerga por ahí llegar en condiciones cada uno de los que quiera a casa y levantarse por la mañana y estar hecho una pena pues al final yo creo que merece la pena un poquito de esfuerzo y se hace pues siga lo que se puede hacer yo tengo 4 hijos trabajo tengo la suerte entre comillas de que tenemos una empresa de transporte familiar y bueno hay mi padre que me echa un poco un cable hay días que tengo que entrenar mucho y pues les vio el teléfono y él me controla un poco las llamadas y demás y bueno nos podemos organizar pero el sacrificio es ahí o sea yo nado por ejemplo los martes y los jueves en la piscina del cole esta es una historia curiosa porque hacemos días de dobles sesiones de entrenamiento y sobre todo me gusta combinar la natación con la fuerza en el gimnasio y claro para mí el día tampoco tiene muchas horas tiene horas pero en el invierno preparar un Ironman como es en mayo ahora mismo que han cambiado las horas tenemos el día más largo pero hasta que hasta hace nada a 5 de la tarde de noche ya no puedes salir en bici y correr no te puedes ir al monte o te pones un frontal o te vas a una urbanización por ahí que ya no es lo mismo aceras coches tráfico no es lo mismo al final hay que hacer sacrificios y en el cole había había un padre antes el cura del colegio padre Marcelino que ahora está en Roma que nadaba le gustaba mucho la natación y nadaba y pues un día le planteamos padre ¿cuándo nada usted? porque me han dicho que usted nada mucho sí, sí yo vengo a las 7 de la mañana y demás anda y se me encionó la bombilla y digo ya está perfecto ya tengo la natación salvada ya no me tengo que ir a nadar por ahí para las 3 después de comer no comer y hablé con él y nada nos abrió la piscina del colegio los martes y los jueves a las 7 de la mañana 7 menos cuarto no estamos en la puerta nos abren a menos 10 nos cambiamos y nadamos un poquito otro padre del cole bueno un poquito hay días que son 2.000 otros días que son 4.500 o depende un poco del momento de la temporada ¿no? ahora por ejemplo estamos en fase de volumen estamos a pues eso 46 días del Ironman pues una sesión media de natación estamos en los 3.500 4.000 metros más o menos es bastante nada tranquilo pero bueno a lo que iba el padre Marcelino se nos va a Roma y este año digo ya no tenemos ya no tenemos natación a ver cómo me organizo ahora porque sin natación por la mañana ya se me va a complicar mucho el día porque ya perder una hora y media nadando entre que te cambias y demás con el trabajo y ya se nos complicaba vino el padre Jesús Manuel le dije padre ¿qué tal? ¿cómo está? encantado ¿usted nada? ¿nada? ¿de qué? sí natación hace nuestra natación y me dijo pues pues nada en mi vida pero vamos tampoco tampoco mucho ¿no? vamos no no nada no nada no nada digo mira es que a ver teníamos el año pasado esto con el padre Marcelino que veníamos dos padres otro padre que también hace triatlón el padre Marcelino y yo y nadamos por la mañana con él a las 7 ¿y qué queréis? ¿qué necesitáis? digo pues ¿hay alguna posibilidad de que podamos seguir con esa rutina y podamos abrir la piscina a las 7 de la mañana para poder nadar? ah sí sí yo la abro no es ningún problema pero si el padre Marcelino nadaba pues usted también puede nadar no pasa nada le podemos ir lo podemos invitar pues que yo salgo a la piscina y y vosotros vosotros nadáis tranquilos luego yo os dejo las llaves y es que a las 7 de la mañana es que es que se me complica un poco la verdad no lo tenía muy asimilado digo padre confía en mí digo a las 7 de la mañana si usted nada a las 8 y media es otra persona o sea está perfecto bueno venga os abro la piscina ¿cuándo empezamos? pues cuando empieza el cole empieza el cole el 15 de septiembre o así pues ya pues el martes siguiente lo dejamos martes y jueves como el año pasado a mí me venía genial esa rutina venga perfecto pues nada vamos a probar y bueno pues ahí está el padre Marcelino todos los martes y los jueves el padre Jesús Manuel perdón todos los martes y los jueves su bañadorcito larguito impecable y se hace ahí sus 20 o 25 minutos de natación y está está feliz encantado al final lo que me refiero es eso el esfuerzo al final se puede conseguir o sea si te organizas y intentas luchar por algo que quieres lo puedes lograr porque lo más fácil sería pues eso levantarte justo a la hora pegada llevar a los niños al cole irte a trabajar y decir bueno ya entrenaré vamos a ver cuándo se te complica el día y al final ya a la mínima problemática que te surja ya te das las 7 a las 8 de la tarde y ya pues eso no tienes tiempo para entrenar así que si te organizas lo puedes conseguir de hecho yo he sido la persona más desorganizada que no debería decir del mundo porque seguramente habrá muchos más pero vamos o sea muy desorganizado de hecho se me olvidan mucho las cosas o sea mi padre siempre está encima de mí se me olvida de hecho este fin de semana fue un desastre la transición en la carrera me dejé el DNI volví me dejé las gafas de natación tuvo que vivir mi madre corriendo por ellas o sea fíjate ya tengo experiencia en estas carreras era un desastre pero lo intento de que al final son tantas cosas y luego cuando llego muy curioso hablando de la desorganización me voy a la zona del agua de la natación iba con los calcetines puestos unas zapatillas y cuando llegué allí dije va los calcetines que son los que necesito para correr luego y al final tuve que hacer ahí una paña me tuve que quitar los calcetines colarme en la transición pedí permiso y me dejaron pasar coloque los calcetines para poder irme a la bici y me refiero a eso que al final una persona que era muy desorganizado que no le gustaba el deporte del sacrificio de sufrir de entrenar a las 7 de la mañana de levantarte todos los sábados a las 7 irte con la bici hay gente que me dice bueno tenemos un grupo de tiratlón tiratlón gol aquí en Boadilla una tienda de un amigo que organiza salida los sábados a las 10 de la mañana yo no puedo ir a las 10 de la mañana de montar en bici hombre a las 10 de la mañana antes digo yo me voy a las 7 pues a las 7 macho yo es que yo no me puedo ir a las 10 porque tengo 4 niños y al final si me voy a las 10 un día bueno mi mujer dice vale pues te esperamos venga y luego no vamos a comer pero todos los sábados irte a las eso y luego el día que pinchas a lo mejor a las 4 de la tarde así que hay que sacrificarse y se puede conseguir os voy a poner un vídeo para que todo esto que os estoy contando un poco de lo que significa es un documental bastante yo creo bastante bonito seguro más ameno que escucharme a mi dura 20 minutos pero os va a gustar vale es un documental el año pasado me propuso un amigo que tiene una una productora bastante importante aquí en Boadilla del Monte lo ves a agencia me dijo vamos a cómprate una GoPro le dije para con el móvil tío me vale no no cómprate una GoPro grábate todo desde ahora hasta el Ironman de Lanzarote y le dije venga vale ¿qué hacemos? todo cuando te levantas cuando desayunas cuando te vas al colegio cuando todo grábate todo me lo vas pasando semana a semana hemos hecho un documental espectacular y lo vamos a presentar en un concurso de documentales en septiembre en Barcelona y bueno eso es lo de menos no vamos a ganar porque hay gente ahí que se presente pero vamos va a quedar un documental muy chulo y os va no, estas son de la competencia este es y bueno esperamos un segundo para ahí para un segundino ahí el pause ahí estamos vale pues nada como os digo me grabo todo el año todos los entrenamientos todo aparecerán mis hijos por aquí y nos vamos a Lanzarote grabamos todo lo que podemos porque allí no te dejan con la GoPro grabarte en la carrera te descalifican es una prueba pues eso donde participa el campeón olímpico como Jan Frodeno el campeón del mundo o sea compites contra todo de los profesionales y pues eso es una prueba súper rígida los americanos vamos no te puedes salir de las reglas que marcan ni un segundo así que lo hicimos lo mejor que pudimos y yo creo que bueno aquí la asignatura se llama valores esfuerzo superación constancia yo creo que en este documental seguramente bueno aprendáis un poco lo que es la vida de un triatleta amateur con cuatro hijos que lucha por por sueños por conseguir cosas bonitas para mí son cosas increíbles que requieren mucho esfuerzo pero bueno que luego ves esto y seguramente llore otra vez así que bueno dale el play vamos a verlo y i i he pasado por todas las etapas he hecho teatro olímpico he hecho medios ironman distancia y media distancia y de allí el paso a la larga distancia ¿por qué a la larga distancia? a ver después de hacer medios a mí me llama la atención esta lucha que tienes contra ti mismo el poder superarte el ver que eres capaz de hacerlo eh la media distancia es muy bonita es una prueba una media de entre 5 y 6 horas que puedes tardar pero no sé siempre de cuerpo te pierde más y el siguiente paso era la larga distancia y me veía muy cómodo en esa distancia y decidí que bueno que por qué no probar el distancia a Ironsman y por qué no el Lanzarote que era la prueba mítica en el año mundial que no se puede cambiar el Lanzarote vuelve a crear otro reto para una plataforma que se llama Rampo de Smiles de una gente de aquí por suelo que ayuda a niños con parálisis cerebral tiene una hija que se llama Utenia que tiene parálisis bueno tiene 4 niños y la pobre pues necesita todo tipo de ayudas y creé otro reto de esta carrera para ayudarla a él para ayudar a Bryan un chico de 29 años, que también tiene un 94% de parálisis de RAR y necesita una silla de RAR nueva y bueno, decidí también intentar 12 de los 5.000 euros en Barcelona para pagarle parte de tratamiento de autospecnia de rehabilitador, que solamente a ella le cuesta 6.000 euros al año y la otra mitad para la silla de RAR de RAR que le cuesta 2.200 euros ya me he quedado desde 1.800 euros, pero bueno, tenemos ahí otra carta debajo de la mesa que yo no le voy a hacer a los 5.000 euros aunque ya haya terminado la carrera y desde diciembre hasta mayo pues han sido verdaderamente meses duros hemos hecho 55 km en bicicleta con casi 900 metros de altitud, así que un recorrido bastante cortito pero exigente y nada, nos vamos rápido a casa porque el negocio tiene par ya a las 7 y voy tarde así que me toca quedarme con los niños a ver si por lo menos nativo o manetal venga, vamos, lanzar el teneorizante nunca lo olvidamos, eso siempre en la cabeza todos van a estar involucrados en esta carrera porque sin la ayuda de ellos es imposible, literalmente imposible ten en cuenta que son 4 niños pequeños, Lucas tiene 6, Jacobo tiene 4, Pablo tiene 2 y Bosco ha hecho un año ahora el trabajo que te dan pues, sobre todo la atención porque requieren atención, pues tienes que ir al parque con ellos tienes que ir a comer con ellos, al final son niños que el fin de semana requieren estar con sus padres y desfantar un poco de alcohol y demás pues yo, a ver, madrugas, trazo la bici, llegas a las 2 de la tarde, por si te han pedido una mañana de estar contigo te tienen que ir los abuelos para que yo pueda montar en bici, mi mujer haces ir a la sierra porque yo no voy a la sierra montar y no voy a jugar a comer, pero al final el fin de semana acabas desfantar a mis entrenamientos, no se la que hiciste por mi padre tógicamente, porque es por su sitio lo pongo yo, pero también por parte de ellos porque al final los campes están enteras ¿qué tienes que hacer el fin de semana? con 6 meses desfantar a la misma voy solo y me gusta, me gusta ir solo, la natación, la formación en el colegio de mis hijos, que nos la... bueno hablamos con el padre del colegio de cura que no sabe la cocina por la mañana, pero cuándo se lo puede, y a las 7 menos cuarto de la mañana, ahí me quito la sesión de la la 7 yo tuve un entrenador, Mario Pérez, que bueno, para mi ha sido una persona fundamental en esto él me manda los entrenamientos, yo los intento salir al 100% lógicamente siempre hay que modificar alguna cosa, por trabajo, por temas de cansancio, alguna pequeña molestia pero bueno, yo sigo siempre a rescatar lo que me manda él, y la verdad es que el rendimiento ha sido bastante bueno según se acerca, toda la tensión crece, tanto físicamente como mentalmente ten en cuenta que hay que preparar muchísimas cosas, tienes que estar ocupado de temas vuelos, de reparecer cosas pequeñas pero al final, tienes que prepararte del check-in, tienes que preparar la bici, tienes que prepararte toda la alimentación todo el tema de barrisas, geles, todo lo que vas a tomar allí, la ropa, los calcetines al final es tanta cosa que te produce estrés, al final estás todo el día pensando en la carrera y sobre todo, nervios, porque bueno, es una prueba de que te vas a enfrentar, que se lo haces completamente nunca he corrido 180 kilómetros en bici, nunca había hecho una maracón y al final, sí, bueno, tú crees que el estamiento lo llevas bien, pero hasta que no estés allí pues una vez como tu vuelvo va a levantar, o vas a entrar al carro que hace el lanzarote, el viento cuando ya decidimos que íbamos a salir con todos, que fueron mis padres, los niños, los tíos quería más cómoda para ellos, y yo encontré el hotel que hay en la línea de salina, en la línea de playa para que ellos, mientras yo estaba por ahí, cuando quieras montar un sitio, nadando por ello que ellos estuviesen en la piscina, en la playa, justo estábamos en la salida y en las llegadas para que estaban al lado, o sea, para ellos era muy cómodo, ellos han pegado un lanzarote de balacenes porque, claro, la piscina, ande, los niños disfrutaban, o sea, yo primero quería que ellos estudiaban bien a los cuatro de Mario Barajas, una y cuatro, vamos a poner uno a lanzarote nosotros salimos a Barajas, se devuelven a las tres y media, y son cuatro niños me dicen que no hubo venido el cuerpo, porque teníamos mucho trabajo, y se fue el viernes yo le saqué un buen día después, y a mi madre, los tíos, los cuatro niños o sea, llegaba yo, porque la tiempo actualmente, a los 80 puntos del pasaje, era la gente que la guardaba el lanzarote, todo el mundo ahí, con su pareja, o solo, con los amigos y luego yo, con cuatro niños, pero tú vas a caer de baño, hermano digo, sí, sí, la guardaba de baño, hermano con cuatro niños, pero ¿cómo te vas a preparar más? sí, bueno, pero imagínate el vuelo, dos horas y media, con los cuatro que vienes ahí andando a uno, sube a otro, vas a hacer, pañal, libero, llame de agua, vete a por agua, las galletas, al final, todo el mundo me miraba, este tío, se ha preparado una prueba aquí de, imposible, para mí un ser humano, es una prueba, bueno, tú lo comentas, por aquí en mundana, en la calle, te comías, más de deporte, es una fuerza pero primero, de los alos, lo realizamos así de la tarde, hasta las seis y no tenías que luego, hay que observar en el Club La Santa, que es un complejo turístico que han hecho, al norte de la isla, bueno, que hay piscinas, donde van todos los profesionales ahí a concentrarse en el invierno, es un complejo espectacular, pero no hay nada, te obligan a ir aquí, pues para que lo conozcas y como un poco, pues eso, para que te esperes allí y demás y nos fuimos a ir a receldo sal y llegué tarde, llegué a las seis y diez, y nada, llegué y pregunté dónde estaban, me tocó hablar con una señorita muy agradable, alemana, se llamaba Sally, no me acuerdo, no me olvidé de ella y no me dejaba, me decía que era hasta las seis y que era las seis y diez y que no me podía pasar, por favor, tengo cuatro niños, la fruconeta, el hijo de Madrid, necesito de ofrecer el osador y que mañana no puedo subir aquí, que solamente a las de diez a dos de la mañana, o sea, te dejaban un poco más, no, no, los alemanes son tíos muy rectos y muy duros, no, no, si te voy a pasar a ti, yo voy a dejar pasar a otros, señoras, es que no hay nada, este tío aquí solo en la puerta, que no hay más, que no, que no, y al final, cuando me dio cara de pena y un tema de los niños, incluyo, por favor, cuatro niños, un novio de un año, ya te voy a ponerla metidos, dejan pasar, y al final, tú de lo que él lo sale y ya te quedas impresenciado, al final, es lo más importante. Eso, la licia ya tenía preparada, con mis amigos de tripasión en el Lamparote, en verdad, ya me lo estaban preparando para que no tuviese ningún problema de transporte, y bueno, el poder lo salvamos bastante bien, el vuelo perfecto, tenía el dos al, tenía la pici, o sea, que ya estábamos listos para correr. Vamos, vamos, nos hemos quitado pues encima, eh. Todo lo que no había dado miedo durante el día, porque intenté echando un poco de siesta, por la tarde, más, pero, pues, estaba en conexión, estaba pendiente de, no le voy a olvidar ni nada, de margen, de barritas, y al final, pues, estás un poco un par de la cama, pero, del móvil, la gente que te escribes, cómo estás, ánimos, eh, fue un aludión de mensajes, o sea, y nada, nada, casi mucho. Se me va a comenzar a cenar, y cenamos pronto, a las ocho y media, porque quería inventarlo, dejarlo todo listo ya para sentir más cosas para, para madrugar, y de salir más bien, y me sorprendió mucho que, que lo mismo ha hecho. Eh, yo creo que no me desperté ninguna vez, en las ocho y media, y a las cuatro y media, ópticamente, del tiro, sin despertarme nada, amanecí, y, bueno, amanecí, ahora no sé, pero me desperté bastante, bastante consciente, y, bueno, una sensación, yo no sabía que podía hacerlo por el día. Todo el gran día, eh, Luis. Muchas gracias, porque hoy es de las mañanas, que hicimos el examen de 16, y, bueno, yo salí de los días, y, el desayuno, lo importante, porque al final, vas a estar, pues, todo el día, necesitas tener meta a las nueve de las cuatro de la noche, y estamos hablando de las cinco de la mañana, pues, tienes que hacer intentables, hay una, que lo que sueles tomar siempre, actualmente, entrenamientos de la graduación, que haces, pero hay días que, por la competición, por, no querida, pero tienes que intentar comer bien, o sea, no decir, bueno, no me apetece, no, no desayuno, porque al final lo vas a apagar, lo hice, porque es muy largo, al final el esfuerzo lo vas a apagar, para que no comes, y, bueno, de ahí le perfecto, llegamos al hotel, y estaba, había bastante gente del comedor, todo en silencio, concentrado, alemanes, ingleses, australianos, españoles, gente de todas las nacionalidades. Vuelvo de desayunar, voy a la habitación, y mi madre sale, y ha dicho, tranquila, manchito, pues ya estoy bien, me voy a desayunar, quiero ir al baño, quiero hacer todo, dejar todo listo, ahora está aquí, si nos vamos, y ella estaba nervioso, porque antes se despertó a los lugares que yo, para acompañarme, y, nada, estoy teniendo pleno, ya está, ella, salió mi padre también, que había llegado a la viernes por la noche, y, 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 domingos, el sábado, hasta luego dormido en la habitación de mi padre, y como estábamos tan cerca de la playa, y mi padre, yo voy a acompañarnos, hasta luego estaba durmiendo aquí, no se va a enterar, y, por un momento, de la salida, me vuelvo a ir. Hay nervios, porque, a ver, aunque lo tengas todo preparado, estás todo asumiendo el reloj, a ver si medio de tarde, tienes prisa, en el freno, en la crema, mi madre, echaste de crema en el sol, que no te queme, y yo, conchita, tranquila, o sea, al final, lo que quieres es llegar, y ya, y, la foto de rigor, una foto para animarte, para subir a Facebook, y tal, al final, pues ahí, ahí hay nervios, de selección, que, básicamente, impresiona, porque, es una prueba, que la respeto, a la gente que la haya hecho más veces, que la haya hecho más a Iron Man, por eso, bueno, para ir aquí, como el que va a jugar más del fútbol un domingo, ¿no?, pero, aunque no, porque hay gente que le da mucho respeto, a pesar de que ha hecho varios, pero yo sí tenía, yo sí tenía respeto, también, el escenario, sí, ya me ponía. Me despido de mi padre, eh, hierro de vista a mi madre, y no la vi, empecé a mirar todos los sitios, y la traía de vista, y justo cuando paso el barco de salida, la encuentro de frente, con los mandanos vaquero, me hiciera el agua, literalmente hasta la pintura, casi, con el móvil y la cámara, ¡vamos, Emil, vamos! Me da la gracia, me da la gracia, es increíble, eso. Y ya, me di un subidón, me di impreso, y empezamos a nadar, hice la primera vuelta, y ahí, ya la primera vuelta, volví a Silla Rocío, y a Lucas, a Jacobo, a mis padres, a todos, o sea, estábamos totalmente pequeños, o sea, me di un subidón ahí ya, me di un subidón ahí ya, le dije que iba perfecto, metí otra vez al agua. ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Venga, ahora! ¡Vamos! 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 Hice la ocasión muy cómoda, demasiado cómoda, yo creo que hice un tiempo, más o menos estimado que iba a hacer, una vez 20, puedo nadar más rápido, porque en piscina he dado más rápido, pero bueno, al final me encontré ahí tranquilo, tampoco me agobié desde el día de mi largo, y no quise tampoco agobiarme mucho, y la verdad es que disfruté muchísimo, y salí con muy buena sensación, salí del agua perfecto, sin mucho castancio, hablando, de hecho, di un beso a todos, hablé con un mal, un poco con Rocío, Rocío me decía, venga, vete ya, vete ya, pero igual no pierdas tiempo, tranquila, me queda mucho de acordar, no me preocupes, o sea, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, y la bici iba contenta. Toma, disfruta, eh. Vamos. Pues primero, no he tenido una vía mecánica, no he tenido un pinchazo, pero para mí es un problema, no soy un poco torpe con el tema de la mecánica, y me dio mucha tranquilidad esa vez que había esos coches de mecánicos circulando por toda la carrera, o sea, y la bici la hice, pues como un entrenamiento más que puedo hacer aquí, he disfrutado muchísimo, o sea, a mi equipo me encanta, y hice una bici súper tranquila, tal vez 6 horas 58 minutos, y fui feliz, en ningún momento le dije, estoy sufriendo, algo más, esto es muy duro, fui muy bien. Acá, ¿cómo vas? ¿Se presenta? ¿Bien? ¿La bici? Con la fotoneta que había alquilado, pues, cuando necesite ponerla a 10 puntos intermedios donde tú puedes parar para ver a la gente pasar, a los que están compitiendo, pero tuve un problema, que aparqué la bicicleta en la calle, la furgoneta en la calle, que estaba prohibida para explicar, que ya era la carrera, yo no vi la señal, y la furgoneta me la he traído a la luz. Entonces, me hubo un par, y me dijo, a ver, que vamos a empéjarme los puntos para ver dónde te puedo ir a ver, para coger la furgoneta mañana y organizarme y ir, y digo, no tengo furgoneta, o sea, me lo he traído a la luz, nada, no tengo furgoneta, nada, ya me sigo a la bici, exactamente, en ningún punto kilométrico había muchísima gente esperando, me esperaba encontrar algo, hasta que, de repente, en el kilómetro 150, me asumía que había la clarísima, con un viento que se había levantado ahí brutal, ahí íbamos sufriendo ya, porque nos costaba la parada, llevábamos ya 150 metros las piernas, y de repente, en el cielo, empiezo el mítico ahí, y vamos, Emilio, vamos, 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 me cagas de puta, vamos, vamos, la puta, venga, haz el vuelte, vamos campeón, vamos, mira, 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 vamos macho, puta madre tío, ¿cómo estás? Muy duros, muy duros. Esta rampa es mortal, esta rampa es mortal. ¿Por qué? La jugueta. ¿Está contigo? Sí. La veo la razón. Quiero cambiar 4 kilómetros. Pero es igual. Aquí llevo desde la coche. Oiga, ¿quién se puede andar? No se puede andar. No se puede andar de ahí. Siempre está ahí. Está conmigo siempre en el tema del deporte. Y en el momento crítico, donde yo pensaba que estaba solo, me apareció de repente ahí, el pobre con la rodilla chupada. Y la verdad es que fue un subidón de la finalina. Y me puse muy contento. Les pregunté por todos cómo están. Están todos perfectos. Están ahí esperándote y esperando con ellos. Claro, para mí eso fue el momento de disfrutar. Y saber también toda la familia ahí en la meta. Tenía mucho ganador. Yo llego a la bici, estoy entrando en meta, para hacer la transición. Y me los encuentro a la balda. Vamos en el miedo. Los niños, los niños, los niños. Bueno, la verdad es que fue... ¡Vamos! Sí, salgo a correr y... No tengo mucha prisa, la verdad. La transición a la situación de ventas, porque bueno, tampoco... Quise el tanque de crema, no quería... No quería regarme, que era una quemadura. Entonces, estaba tranquilo. O sea, yo sería la planta de disfrutar. O sea, en ningún momento tenía en mente que iba a bajar de 10 horas, de 13 horas. O sea, a lo que antes quería competir. Pero... No era el día de... Era mi debut, y yo tampoco. No era el día de... Estirme al máximo ahí, para bajar, y en todo el tiempo, porque una prueba tan importante, tal vez. Eh... Yo de la disfrutar, yo lo tenía clarísimo. O sea, ahí yo tenía... Mira, salgo de... de la transición. Vuelvo a ver a... a todo el ejército en la valla. Vamos en mi suerte. Y nada, me despido de ellos, y... y empiezo a correr. Iba a apretar, y vamos, y creo que finalmente estaba perfecto. O sea, estiraba muy bien. Sin embargo, me quedo sin batería en el reloj. Y ahí, me empezaron a quitar la carrera. Yo... Soy muy obsesivo en el tema de algoritmos, me gusta mucho mirar el reloj, el tiempo que llego, lo que me queda, las frustraciones... Se me acaba la batería, no sé por qué. Luego ya, hay otro compañero que me dice que a él le pasa lo mismo, así que el reloj este, de nueva para más, el 911. Y a... a la valla y veinte de carrera, me quedo sin batería. Con todo lo que me queda por delante. Empiezo a hacer mis cálculos, no sé muy bien lo que me queda. Empiezo a regular un poco cuánto llevaba, cuánto me puede quedar... Ya no iba centrado. Ya estaba pendiente de... de sensaciones raras y de saber... más pendiente de eso, de cuánto tiempo me queda, sobre todo, y cuántos kilómetros llevo. Le pregunto a... Yo ya adoptaba mis cálculos y creo que llevo unos veintiséis aproximadamente. Porque luego los retros... la carrera iban hacia atrás, los kilómetros que te quedaban hasta el giro, no eran hasta la meta... Bueno, ahí un día ahí, un jaleo que no me entero bien, y el tío preguntaba a alguien que llevaba una cursura como yo, desde una vuelta solo, y le digo, ¿cuánto llevamos? Y me dice, 23. Y digo, no puedo. No puedo quedar tanto. Y ahí... mentalmente... me viene un bajón. Porque... la cansabilidad, básicamente, ya son muchas horas, y ahí... empiezo a... empiezo a flackear. Me veo de... me da mi sensación a pereza de hacer kilómetros. Estoy en un momento ahí, de 23 al 32, otra vez cuando hago el giro, que vuelvo a ver a mí, no estaría antes otra vez ni más. Esos... nueve, diez kilómetros... se me hacen... en el NAR, pero se me hicieron eternos. Hasta que gire, hasta que volví a la meta, fueron... tremendos. Vuelvo y no los veo, no los veo a ellos. Se habían ido a los niños a bañar, al hotel y demás. Y yo los veo. Y cuando subo hacia arriba, vuelvo a montar a mi padre. Kilómetro 32. Otro subieron. Ahí le veo, y me dice, ¿cómo estás? Tienes mala cara. Digo, se me hace muy largo. Claro, es que... estoy bien, pero sé que vamos a terminar. No estoy lesionado, muy bien, de piernas... No estoy cansado, estoy ya, se me está haciendo eterno. Chablamos un poco, andamos un poquito. 400, 500 metros, una situación a mi padre me cambia completamente de la carrera, a empezar a dar otras cosas. De los niños, que sacó, que en el hotel, que en la comida, que me despista un poco para que quiten un poco la tensión esta de los kilómetros, los kilómetros y tal. Y... me digo, venga, corremos un poquito, esto es para poder ir un poco, y voy a esperar a llamar, joder, me pago. No hay igual, estoy de blanco, y ya me empieza a animar, y corremos juntos un par de kilómetros hasta el 34 o así. Ya le veo que estoy mejor, que no se preocupe, que está ese ya, que estábamos ahí, el 34. Y cuando te venga hasta el giro hacia el giro que hay para volver, porque muchísimo se lo ha olvidado. Quédate aquí, yo hago el giro, vengo, y así quieres vamos a empezar la meta. Y... venga, vale, quedo aquí. Y dije, ya está hecha, voy, vuelvo, está mi padre, luego la meta, mis hijos, estos cílios, o sea, está hecha ya. Me volvieron al cuerpo, que mentalmente me liberé, me volví a recuperar las fuerzas, y en cuanto hice el giro del kilómetro 37, ya lo sé. O sea, mi padre está aquí, lo veía, lo veía que era con él, que se veía a lo lejos, que era una especie de difumación tristica que había ahí en Puerto del Carmen, en un edificio, y lo tengo ahí ya. Y sí, muy bien, ya. De las piernas parece que se me quita un montón de cansancio, y empecé a correr, empecé a correr rápido, de hecho, acabé, hice los últimos 5 minutos de trabajo, pero bajo de 30 minutos, para que volví a recuperar. Tenía fuerzas, físicamente tenía fuerzas, pero mentalmente tumbas con él, y me encuentro a mi padre antes, de manera que iba con él, o sea, que se haya bajado antes, voy a recibirme, y me dice, ¡Ah, peluco! ¡Ah, qué rápido! ¡Ah! Digo, ya no me paro, ya voy a la meta, eh. No vas a poder seguirme, porque ya llevo, ya llevo, ya llevo rápido. Venga, ponlo contigo, ponlo contigo un poco. Digo, pero no corras tanto, que ya no, que la rodilla. De hecho, me acelera, para cocer un poco ventaja, y estar un poco mal de tiempo conmigo, y se agarro más, 40 o 50 metros, en fin, que pega el tío. Digo, está loco. Está loco. Y ya le vuelvo a coger otra vez, digo, por favor, ya párate, tranquilo, que ya voy a la meta, y le digo, ya no puedo más seguir, ya sigo un poco más, porque ya estaba bien, estaba en la rodilla, iba a explotar. Y justo, cuando le dejo, le choco la mano, me voy, y le digo, vamos rápido, no va a tardar mucho en llegar, ya va a parar ya, ya va a parar ya, preparados. Y claro, ya lo escucho yo, y digo, ya, estoy aquí. O sea, a mí si vos allí, todos allí, los tíos, me quedan tres kilómetros, ya vuelvo. O sea, automáticamente, iba perfecto, como si empezase la carrera. Las piernas no me doían, iba disfrutando, chocando las manos a todo el mundo, vamos a ir, y digo, disfrutando de una cualidad. Y fue, llegada a la línea de meta, digamos, 400 metros antes de llegar. De repente, yo pensaba, que ahora está en la valla, donde los había vistos, entre los tiros, y de repente, me trajo a Jacobo, a Lucas, y a Pablo. Vamos, 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 todos juntos a la meta. Y le digo, y Pablo, ¿qué vamos a poner? Y digo, vamos todos, todos. Y luego, aquí a Jacobo, a Lucas, y a la derecha, y los últimos 200, 300 metros, la droga, se va a agotar, y ahí viene el vídeo, con el robo, con su fondilla, espectacular, el tron, del tatuado, Iron Man. Great. O sea, ahí lo pierde largo, es impresionante, la droga es la pinta, es Iron Man, es el metal, lo vienes alucinando ahí, a tanta gente, después de la medalla, es una, es una sensación, obstaculados. Mucho sacrificio, mucho sufrimiento, y, allá hemos tenido la, la recompensa. Pues, ahora que, ahora tenemos, quiero volver a más parote, lógicamente, eso lo veo clarísimo, que voy a volver aquí, porque, quiero volver conociendo, cómo es la bici, el circuito, quiero volver a correr la maratón, que tengo una esquina clavada, pero, yo soy muy competitivo, y, yo tenía muchas esperanzas en, en la carrera, porque es lo que más corte estaba, y para mí, el haber tenido que andar, con eso en total, no sé, el que pueda, puede que haya andado, pues, a lo mejor no llegan los kilómetros, pero bueno, no hice nada más, todo un corriente completo, como yo pensaba, que la tenía que hacer, y yo tengo una esquina clavada, y no tiene, distorsión de eso, porque, es increíble lo que has hecho, porque, tú, juegas en otra liga, tienes cuatro hijos, los entrenamientos son como son, no tienes descanso, o sea, para mí, entrenar en Ironman, no es como pueda entrenarlo, otra persona, que no tiene, pues, al final de aguanto, los niños, es así, o sea, yo no sé, lo que levantan las 11 de la mañana un día, yo no sé, lo que es estar por la tarde, en esquina tirado, viendo la tele, yo no sé, llegar a la bici de seis horas, y ponerme a dormir a la sexta toda la tarde, pues, todo eso no lo conozco, y para mí, eso, lógicamente, el descanso es fundamental, en ese tipo de pruebas, por eso tengo ahí un hándicap, que lo asumo, y que voy a seguir haciéndolo, voy a seguir disfrutando a mis hijos, de montar en bici, y una cuarta con ellos, después, aquellos dos, no lo voy a dejar hacer, pero, lógicamente, tengo ahí, y eso, no te preocupes, porque lo que hacen es increíble, pero, a ver, yo, yo sé que puedo hacer lo mejor, y quiero hacer lo mejor, y aquí que viene, me voy a levantar, a hacer unas buenas condiciones, y a saber, por eso, todo, así como en la bici, así como en la maratón, a entrenar todo el año con mi bici, y aquí que viene, si Dios quiere, y no me cambio de decisión de hacer otra misma, pero vamos, lo tengo claro, y Lanzarote, volver a tener la familia de Morena Martial. ¡Gracias! 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 He vuelto a llorar, o sea, reconozco que, subo un poco aquí, os lo decía, que seguramente lloraría, y es verdad, otra vez, pues, ves esto, y ves todo lo que hay detrás, el momento ese de mi padre, que el tío es, cuando hablo de la rodilla de él, es porque estaba, le van a operar de menisco, se esperó, para operarse después de la carrera, y estaba, pues, imaginaros como estaba, con el menisco destrozado, y, bueno, fue, fue increíble, y bueno, espero que os haya gustado, y, lo que hablamos de los valores, ¿no?, esfuerzo, sacrificio, la superación, si queremos, podemos conseguir cualquier cosa, o sea, no tenemos límite, o sea, nunca os pongáis límite ante nada, ante situaciones cotidianas del día a día, retos deportivos, podéis conseguir todo lo que queráis, si tenéis sueños, pelearlos, porque, se pueden conseguir, o sea, para mí esto era impensable, o sea, es que vamos, me lo dicen hace 5 años, digo, estás loco, o sea, es que no me, te dices tío, y, ahí está, la meta del Ironman, más importante del mundo, y, la verdad es que estoy, estoy bastante orgulloso, la verdad, porque vamos a engañarnos, ¿no?, así que nada, si tenéis alguna pregunta, curiosidades, pues, hago esta disposición. El, el primer, medio Ironman que dijiste fue de Barcelona. Sí. Eh, siendo también tu primer proyecto solidario, teniendo cuatro hijos, teniendo que trabajar, teniendo que entrenar, ¿sentiste en algún momento, tanta presión, también, que no, no consiguias tanto dinero, como el que esperabas en el crowdfunding, ¿sentiste esa presión de decir, es que, no puedo, no puedo hacerlo, no, no lo voy a conseguir? ¿sentiste en ese momento, y si lo tuviste, cuál fue peor, el de Lanzarote o el de Barcelona? A ver, me agobiaba un poco con el tema de las donaciones, eso sí, porque costó mucho arrancar, o sea, nunca había hecho eso, nunca me había movido un poco así en ese tema, y, joder, ver que no recibes dinero, que, te está costando mucho, pues, si me vine un poco abajo, hubo momentos, llamaba Marianne, me decían, es que llevamos 300 y pico, 400, vamos, no estoy haciendo el ridículo, pero vamos, estoy ahí, promoviendo algo que, que no tiene, no está teniendo resultado, y al final, tranquilo, poco a poco, vamos a por ello, y al final, bueno, las donaciones fueron llegando, y si me quité un poco de presión, me generó bastante tensión, eso sí, me generó, la prueba no, porque la prueba, a ver, yo sabía que la iba a acabar, no sabía cuánto iba a tardar, ni cómo me iba a encontrar, salvo que tuviese una avería, que soy un poco desastre con las averías, es lo que siempre, por lo primero que rezo, es para no averiarme, y la carrera, sabía que la acabaría, y el reto sí, no me creó ninguna atención, el tema de la carrera, el reto sí me agobió, reconozco que, dije, para qué me meto estos embolados, al final, merece la pena, estar ahí todo ya pendiente del correo, mandando correos a empresas, que no te contesten, que te llegan, oye mira, lo siento, es que estamos en otros eventos, en otros no podemos, me enfadaba, decía, joder, que te cuesta, y al final, pues te, que te crea tensión, pero, la carrera, la hice bien, bueno, la hice bien, dentro de mis posibilidades, en aquel momento, ahora, un año y medio, un año y medio después, en mi último medio Ironman, en Andía, hice 5 horas 07, y en Barcelona, dice 6 horas 38, así que, en un año y medio, el salto ha sido, bastante validativo, así que, contento, gracias amigo. Una pregunta más chicos, una curiosidad que tengáis, ¿cuándo empezaste a correr? Sí, dejé el fútbol en el 2013, cuando, justo a, empiezo esa temporada, jugaba en el Cabasán, en Pozoro, no sé si alguno lo conocéis, estábamos en plena regional, y bueno, llevaba 7 años ahí, era el capitán del equipo, o sea, estaba ahí involucrado, yo donde me meto, me meto a muerte, ¿sabes? Y en el fútbol, pues eso, era el capitán, y tenía, hacía las crónicas de los partidos, o sea, estaba a muerte con el equipo, y bueno, estaba, pero ya tuvo, se quedó mi mujer embarazada del tercero, y, dio a luz en septiembre, le hablé con el entrenador, le dije, mira, es que, ya es muy complicado, o sea, si ya de por sí, entrenar, a la gente que trabaja, le requiere sacrificio, digo, yo ya con dos niños, un bebé recién nacido, o sea, porque esto del deporte este, al final, pues te organizas tu horario, y entrenas cuando puedes, pero el fútbol era 8 y medio de entrenamiento, si llegas a menos 25, multa, si no vas un día a entrenar, el domingo no juegas, y al final, eso me creaba ya una tensión, y una, pues que ya dije, mira, lo siento, no puedo, me duele en el alma, pero, tengo que colgar las botas, y al final, me vino, tuve un mes de bajón, pero yo digo, ¿qué hago ahora? si no se hace otra cosa, solo se juega al fútbol, me refiero, en el deporte, bueno, más cosas puedes hacer, pero, decía, ¿qué hago ahora sin mis amigos, mis compañeros, siete años peleando con ellos, en cada campo de Guadarrama, al pedrete, batallando por ahí, y ahora, ¿qué hago los domingos? y al final dije, pues mira, me dijo un amigo de la carrera, y en diciembre del 2013, corrí mis primeros 10 kilómetros, es lo que comentaba al principio, fui un poco por compromiso con él, y me enganché, y ya está, hasta aquí, pero vamos, que ni de coña pensaba que, acabé el 10K, en 53 y pico, hice, asfixiado, y dije, joder, esto es muy duro, pero bueno, ahí me enganché, y la verdad es que me encantó. ¿Alguno más? Tema de comida, entrenamiento, hay muchas chichas aquí, macho. ¿Vosotros que sois del deporte? Yo te iba a preguntar por la metodología, pero a lo mejor, sí, es algo más exceso. ¿Qué metodología de entrenamiento suele llevar? Con tus horarios de trabajo, la educación a tu tiempo, ¿cómo lo vas? Bueno, el tema de la educación, como te digo, martes y jueves, siete de la mañana me quito el agua, siempre, luego intento combinar otro día más de agua a la semana, depende un poco de los entrenamientos que tengo, normalmente es una fase, periodizamos un poco los entrenamientos, ¿no? Fase de, un poco más resistencia, durante los meses de invierno, trabajo aeróbico puro y duro, con picos de intensidades, tampoco mucho, pero a partir ya de enero o febrero, es cuando ya intercalmamos un poco más de intensidad. Por ejemplo, el lunes siempre descanso, lo dedico pues eso, a descansar, a estirar, intento darme un masaje con fisioterapeuta, estiro poco, mal, muy mal, debería estirar más, lo reconozco, todos los deportistas, estirar, y luego los miércoles, simplemente, a ver, el Ironman, lo importante es la larga distancia, que no entrenas, entrenar una maratón, por ejemplo, es muy lesivo, porque al final estás corriendo tanto, que las articulaciones, te las machacas, tengo amigos que hacen maratones, hacen un maratón, y están tres meses parados luego, con tendinitis, con tendón rotuliano, fastitis plantar, nosotros en triatlón, en larga distancia, no corremos tanto, dices, tienes que hacer un maratón, pero la resistencia aeróbica, que te da, la natación, y la bici, es que, muscularmente estás fuerte, lógicamente, hay que trabajar mucho la fuerza en el gimnasio, y la carrera, pues con todo eso, es correr un poquito, dos sesiones a la semana, una un poquito más de intensidad, y una tirada un poco más larga, los fines de semana, pero sobre todo, importantísimo la fuerza, o sea, hay gente que no trabaja a fuerza, y se equivoca, porque es que, no, es que ya hago un bici, trabajo los países, de estar subiendo la bici, o sea, no, hay que trabajar mucho en el gimnasio, o sea, de hecho, a mí me hubiera gustado trabajar más este año, pero bueno, creo que he trabajado bien en el gimnasio, es que es fundamental, al final, puedes tener un corazón fenomenal, de hecho, yo esta carrera, el domingo, yo, acabé una media de pulsaciones a 148, o sea, que era, resistencia aeróbica pura y dura, no toqué ningún pico de intensidad, en ningún momento de la carrera, en mi zona 5 de entrenamiento, que es la máxima resistencia aeróbica, eso no lo toqué, o sea que, pero las piernas ya, o sea, cuando me metes mucha intensidad, al final, las piernas, revientan entre comillas, y no me permitían correr más rápido, de lo que yo quería, ¿por qué? Pues falta de fuerza puede ser, el cansancio, pero al final, contra mejor entrenado estés muscularmente, y pagas trabajo de fuerza, pues mejor vas a rendir ese tipo de carreras, si corréis carreras, o vais a querer correr alguna carrera y demás, si os dicen algún día, las pesas es que, bueno, las pesas, fundamentales, en cualquier deporte, es que al final, va a un cesto, trabaja la fuerza, hacen pesas, todo el mundo, al final, necesita hacer fuerza, y eso, me enrollo, mucho trabajo de fuerza en el gimnasio, resistencia, hago un periodo de fuerza máxima, y fin de semana, lo dejo un poco, para los entrenamientos, con más duración, bici los sábados, que tengo una chica en casa, que nos ayuda un poco, y me puedo escapar un poco más, y los domingos, la carrera, la larga, por ejemplo, ahora ya, en época esta de volumen, que estamos a punto de irnos al Ironman, la carrera más larga, la hago el fin de semana que viene, yo creo, va a ser la, 28 kilómetros, entrenamiento, la zona 2, pulso bajo, ritmo aproximadamente, 5 kilómetros, más o menos, que da lo que espero, y sueño con correr el Ironman, y ya está, eso es más o menos, dos semanas de carrera, dos entrenamientos de bici, dos, tres semanas de agua, dos, tres veces de agua, y dos, tres de fuerza también. ¿Y la altitud? ¿Cómo la puedes entrenar? ¿La altitud? Sí, supongo que en la tarjeta, habrá el sitio donde... Tenemos la suerte de que vivimos en Madrid, y aquí hay muchas zonas para entrenar, yo veo en Boadilla, y simplemente el recorrido de Boadilla, cruzo Villanueva-La Cañada, Villanueva-La Cañada-Quijorna, Quijorna-Navalagamella, Navagamella-Fresnedillas, Zarzalejo-La Cruz Verde, solamente eso, son 100 kilómetros, y de vuelta, ahí acumula 1.200 de nivel, un entrenamiento bastante bueno. Y ya si quieres ver nivel más todavía, te vas a la sierra, sube Morcuera, Cotos, nada cerrada, y lo bajas, y tienes 2.600, más que en Lanzarote, o sea que hay gente que vive en la playa y tiene cero, o sea, sube el repecho del Mercadona, y ya está, y no tiene más, y luego la pulsa, lógicamente. Pero nosotros aquí en Madrid, tenemos viento, porque siempre hace viento aquí en Madrid últimamente, no sé por qué, y tenemos altitud, o sea que podemos entrenar bastante bien, por suerte. Pues mira, en el triatlón, lógicamente el tren inferior es fundamental, tampoco necesitas estar muy fuerte de arriba, no es volumen nada, o sea, estar fino, estar... yo lo que hago, sentadilla, fundamental, o sea, no algún día no hago sentadilla, trabajo mucho con mi peso corporal, intento trabajar peso corporal, o sea, yo no estoy sentado en una oficina por la mañana, y que trabajo en la oficina, y me voy a ir al gimnasio a sentarme en otra máquina, a mover algo, o a pedalear sentado, o sea, es que no tiene sentido. al final, el trabajo corporal, o sea, es el que mejor resultados da, está demostrado, con millones de casos, y millones de estudios, que trabajar con tu propio cuerpo, es muchísimo más efectivo, que sentarte en un banco, a hacer, con tractoras, al final hay que activar todo el cuerpo, y trabajo mucho sentadilla, trabajo mucho peso muerto, fundamental, porque trabajas toda la zona lumbar, isquiotibiales, abdomen, bueno, todo, al final, es un conjunto de trabajo muy amplio, que te da ese ejercicio, press de banca, fundamental también, al final, toda la carrera, es importante tener el pectoral duro, fuerte, el tema de hombros, con press de hombros también, remo con barra, todo, intento siempre utilizar barras, el peso corporal, fondos, siempre con tu propio peso, dominadas, es un poco paquete, lo conozco, pero bueno, intento hacer ahí, las que puedo, y, sobre todo, sobre todo eso, eso me centro, tampoco me complico mucho, voy, porque tampoco tengo mucho tiempo, a lo mejor un día voy, hago, peso muerto, sentadillas, extensión de cuádriceps, siempre alterno, tren superior con tren inferior, hago por ejemplo, press de banca, o entreno en circuitos, si estoy en fase de resistencia, entreno en circuito, hago cuatro postas, y las hago, cuatro series de 20 repeticiones, y, si no, estoy en un periodo de fuerza máxima, por ejemplo, de donde tienes que hacer seis repeticiones, al máximo de tu fuerza, pues ya si es un ejercicio, tres minutos de descanso, y otra vez, cuando recopias la fuerza, otra vez, pero eso, no me complico, ejercicios básicos de toda la vida, lo más que han tenido en las cárceles, y saben, están como rocas, pues, estamos en la época de la tecnología, y ya, vas ahí a tuitear, al gimnasio, o sea, y no... El tema, el tema de comidas, ¿cómo lo haces? Porque, es decir, ¿tienes cuatro hijos, un mujer, o cómo lo haces? Porque, yo soy también, se come lo que hay, no te hacen pitaditas, para que tengas, pero no te quieras, ese tema, ese tema bueno, José se ríe, porque me conoce, a ver, yo llevo desde hace, no me extiendo mucho este tema, porque, no tengo mucho más tiempo ya, vale, yo llevo una dieta paleo, no sé si os suena, una dieta paleolítica, tampoco me gusta decirlo dieta, más que nada, a mí es un estilo de vida, o sea, destierro todos los alimentos procesados, o sea, no tomo nada de alimentos procesados, no tomo azúcar, y me baso en la alimentación pura y dura, de lo que hemos tenido siempre, fruta, verduras, carne, pescado, pollo, hidrato, hidrato de carbono, la pasta, no, no es necesario, es necesario en momentos importantes, pero no te tienes por qué infrar la pasta todos los días, porque salgas a correr mañana, o me tengas que meter 500 gramos de pasta, porque vas a correr una carrera el siguiente, o sea, al final, comer lo que, lo que siempre, hemos, y en el caso de mi mujer, pues, vale, lo tiene asumido ya, o sea, la verdad que, hay que cenar, ¿vas a cenar esto? no molesto, no molesto, la verdad que digo, bueno, no, tranquilo, no te lo puedo ver, ya me organizo, y ya me cojo mi espátulo, mi ensalada y tal, al final, pues ella, pues le prepara cosas a los niños, intentamos comer sano en casa, pero bueno, hay momentos que tengo que meter más comida, y trato, voy un poquito por, por mi cuenta, pero vamos, si hacemos una ensalada, y la come ya conmigo, si hago pollo, la come ya conmigo, o sea que al final, tampoco, no como nada del otro mundo, no me complico la vida. Gracias.